Pero que pasa, aquí nomás, el marihuana es black, se deja volar en esta pista, se deja aterrizar aquí con el mismo, grabando mi carnal, haciendo la maa al chibón cuando estamos improvisando, el sabe que le metemos bien, el sabe que andamos por acá, fumarolas se miran como si mirara el tren, alejándose, acercándose, es lo mismo bien, entiendes, aquí nomás se trata de meterle el cien, y de seguir un proyecto y ese futuro y el sueño que quieres bien, bien, yo voy pa' arriba loco y no pa' abajo porque pa' abajo pues caminé demasiado y atropecé y me levanté mil veces otra vez, que pasa, pues solamente aprendizaje en esta vida, si o no, Milton dile si o no, como no, como no, si a huevo pues este cabrón que le mete chido lo coñón en el sonido, y relajado este fajir, tu sabes que me voy a dejar desenvolver en esta pista para ti, nada más, hey, lo hace el marihuana es black, improvisando en este track, síganse metiendo al canal, carnal, whatsapp, pues vete en base, si andamos haciendo la cabrón